Ok, un tercer ejemplo de transformadores ideales. En este caso nos piden encontrar la corriente I1 y ese voltaje de salida V0, que es el voltaje en la resistencia que está hasta la derecha, que es una resistencia de 2 ohms, pero está hasta la derecha, ¿sale? Bueno, nos damos cuenta primero que N es igual a 2, ¿sale? Y encontramos cómo, bueno, ¿cuánto vale ZL? ZL es 2 más 2, perdón, menos J2. Están en serie, ¿no? Esas resistencias. O sea, hace 4 menos J2. Y, por lo tanto, Z1 va a valer ZL entre 2 al cuadrado. Entonces, va a valer 1 menos J2, ¿sale? Recuerden que esa es la fórmula. Bien, ya tengo la impedancia del secundario y la reflejada. Ahora, ¿cuánto vale I1? Bueno, podemos volver a hacer nuestra malla, ¿no? Finalmente, aquí está ya marcada la malla para I1. Aquí está la malla de I2. Menos 12 más 2 menos J2 más Z1, que es 1 menos J medios, perdón, por I1 igual a 0. Les recuerdo, esto es Z1. Por lo tanto, I1 es igual a 12, entre todas las impedancias, verá, 12 menos J2 más 1 menos J medios. Y 1 nos da 3.0729 ángulo de 39,806 amperes. Ya. Para encontrar B0, yo necesitaría encontrar I2 y multiplicarla por 2, ¿no? Bueno, encontremos I2. Recordemos que la relación para I2 es I1 entre N, o sea, si ese 3.0729 lo divido entre 2 y me queda 1.536, mismo ángulo. Y con eso encuentro B0. Sería lo mismo, ¿no? Dividir y multiplicar por 2. Entonces, regreso al mismo valor. 3.0729 con el mismo ángulo. Pero esto está en volts, ¿verá? Entonces, los resultados son numéricamente los mismos, solo con unidades distintas. ¿Sale? Y pues ya, esa es la respuesta. Sería todo.